Escándalo, presos en Ecuador gozaban de piscinas, jacuzzis y discoteca, el diantre Ugi. Bueno mi gente, este video viene gracias a Tío Liberar, dejen su like en su canal, dejen su like en este canal. Vamos a entrar en contexto después del video, la Ugi siguió, así que ya, tú, ya, ve, vamos allá. Así se refrescaban los criminales en Ecuador, con piscinas instaladas en el mismo patio de las cárceles. Mientras muchas familias tienen que trabajar todo el día bajo el sol, en Ecuador los presos recibían techo, comida y hasta gozaban de una piscina. Álvaro, pero gozar de una piscina en una cárcel, eso increíble. ...pagado con los impuestos de los buenos ecuatorianos. Los presos se tomaban la libertad de llenar el patio con agua, e incluso posaban tirándose clavados. Es más, tenían un jacuzzi privado, para el uso exclusivo de los jefes de los pabellones. El mismo escenario se repetía en todos los penales. Los presos disfrutaban de peluquerías, salones de masajes y máquinas de gimnasio para mantenerse en forma. Las prisiones eran hoteles de lujo con camas dobles. Ah, pues entonces ellos controlaban todo eso ahí adentro. Luces empotradas, televisores y hasta una discoteca con luces LED, en la cual se vendían bebidas alcohólicas. Como si fuera una bodega, las cárceles recibían toda clase de productos y bebidas. Vean la increíble cantidad de botellas que almacenaban en sus celdas. Una licorería completa a su disposición. Y los fines de semana, los presos recibían la visita de jóvenes señoritas con quienes descansaban como si estuvieran de vacaciones. Ah, pero esos tipos estaban viviendo bien ahí adentro. Adicionalmente se hallaron antenas de televisión y modems de internet. Hasta un criadero de tilapias para comer pescado fresco todos los días. No, 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 pero yo lo que estoy escuchando, Ugi, increíble. No, es que mínimo ese escobar que está ahí adentro. Una vida de lujos es la que se daban estos terroristas con los impuestos de la gente de bien. Los operativos van sacando a la luz un número impresionante de celulares, armas, municiones y cuchillos en poder de estos desgraciados. Los terroristas utilizaban sus colchones para guardar sus armas. Los propios talleres eran lugares de acopio para objetos prohibidos. Pero la policía no da tregua y hasta con detectores de metal buscan las armas escondidas. Y efectivamente se hallaron costales con armas enterrados en los jardines de las prisiones. Inclusive los techos eran usados para esconder sustancias ilícitas. Pero ahora los militares se están llevando todo objeto que merme la disciplina que debe existir en las cárceles. La ropa de lujo, los colchones, los ventiladores, todo es decomisado y retirado en tractores, para ser donado o allí mismo quemado. A diario los militares comparten informes donde detallan todo el material requisado. Adicionalmente las fuerzas armadas han cortado los cables de internet en todas las cárceles del país. A partir de ahora los delincuentes quedan completamente incomunicados. Y ya no podrán seguir extorsionando a la población. Lo más impresionante es este barrido con georadar por los túneles de las prisiones. Para detectar cualquier objeto escondido en el drenaje. Pero la gran pregunta es, ¿cómo ingresaban a las prisiones todas estas sustancias ilícitas? Exacto. En este video vemos un trozo de madera siendo usado para camuflar celulares introducidos a las prisiones. Celulares con los que después grababan tiktoks y hacían transmisiones en vivo de sus fiestas. Los directores eran extorsionados para ceder el control de las cárceles. Mientras que los agentes penitenciarios recibían coimas para permitir todos estos excesos. Otra pregunta es, ¿de dónde sacaban el dinero para pagar todos sus lujos? Los jefes de los pabellones cobraban a los reos comunes por el derecho a una cama, a una celda, a la comida de la prisión y hasta para ir al baño. Sin embargo, el presidente Novoa ha retomado el control de las cárceles y ha decidido que las Fuerzas Armadas se queden permanentemente custodiando las cárceles. Con el ejército en control de las cárceles, la disciplina es ley. La jornada empieza a las 6 de la mañana, cuando todos los presos salen a cantar el himno nacional. Le sigue una hora de ejercicios en estricta vigilancia. Los presos están obligados a vestir solamente un bóxer, para que no haya distinciones de clases ni jefes de pabellón. Así es como reciben su alimento dos veces al día, en total aislamiento y siempre agachando la cabeza ante la autoridad. Como parte de su rehabilitación, están obligados a arrodillarse frente a la bandera ecuatoriana y a entonar el himno nacional por la mañana y antes de acostarse. Ya que sus familias no lo hicieron, ahora les toca a los militares educarlos. Asimismo, deben mantener su celda en orden y la cárcel completamente limpia, libre de grafitis y murales con pintas alusivas a sus bandas. De esta manera, con tanques sondeando la bandera ecuatoriana, los militares vigilan los perímetros de las prisiones. Al mismo tiempo que helicópteros sobrevuelan las instalaciones. ¿Apoyas estas contundentes medidas del presidente Novoa? ¿Te gustaría que se repliquen en tu país? Escríbelo en los comentarios. Uno no tiene que ser un gurú de las cosas que pasan en las cárceles para saber que esa piscina, esa dicoteca, ese jacuzzi, se sabe que era corrupción que había ahí adentro y que habían policías amenazados y todo eso por varios de esos jefazos. Ya tú sabes que mandoteaban eso ahí adentro. Ahora, mi pregunta es, ¿habrá eso aquí en Perú? O sea, ¿habrá lo mismo en Perú? ¿Te acuerdas que te dije hace un rato que yo recuerdo que en algún momento vi un reportaje de eso? No sé si lo quitaron, pero en el año 2017 Panorama sacó un reportaje de que en el penal del Urigancho había presos que tenían las llaves de sus propias celdas y el baño era un baño cinco estrellas y los cuartos eran unas suites presidenciales y incluso en determinados pabellones se habían agarrado celdas y los habían convertido en tiendas y ahí habían determinados pabellones que estaban convertidos, o sea, determinadas celdas de los pabellones convertidas en tiendas. O sea, bastantes cosas. O sea, incluso en el año 2014 hicieron lo mismo con un reportaje y lo mostraron tal cual del penal Sarita Colonia. No sé, como te digo, si eso lo habrán llegado a destruir o lo habrán llegado a quitar o lo habrán llegado a solucionar. Lo que yo sí te puedo decir es que nosotros como país Perú, por preso anualmente se gastan más de 10.000 soles. ¡Bárbaro! Tú sabes, o sea, te voy a dar una comparación. Y en educación, por cada niño de nivel primaria, se gastan menos de 3.000 soles. ¡Guau! Tú te estás dando cuenta cómo el Estado, el gobierno peruano, tiene que gastar, o no tiene que gastar, mejor dicho, gasta nuestros impuestos en un preso más que en la educación. Eso es horrible. Por eso es que las cosas están como están. O sea, porque tú no puedes invertir en mantener una lacra de nuestros impuestos cuando hace rato que deberían de imponerlos hacer trabajos dentro de la cárcel. Lo mismo que se hace en Ecuador. Las cárceles tienen que pagar trabajadores, me imagino yo, ¿no? Este, para hacer determinados oficios, para hacer determinadas cosas. Incluso, ellos deberían de, con su trabajo, pagar su propio alimento. Y el dinero que gasten, imagínate que ellos redujeran los gastos a la mitad, y eso a la mitad de gastos, vamos a compensarlo. Porque mucha gente puede decir, ¿por qué en el sector educación? Que lo inviertan en el sector salud. Es importante. Porque si algo somos conscientes todos los peruanos, es que el sector salud de nosotros esté hecho una porquería. Si bien es cierto, la seguridad ciudadana es una porquería, porque si te matan hay impunidad, estamos por las mismas de que si te enfermas, y estás grave, tu ecografía en salud, te la ponen de acá cinco meses. Ah, pero nadie dice nada. El gobierno no dice nada. Entonces, aquí viene, el otro día te mostré yo una noticia de que en Chiclayo, una, no estoy, no quiero pecar de equivocarme el nombre de la persona que fue, y se hizo pasar por un paciente, y no la quisieron atender, en un hospital de salud. O sea, sí recuerdo algo así que era, y era el jefe, algo así. Era la jefa. Ok. Ella fue por emergencia, y no la quisieron atender, y estaban todas ahí haciendo nada, todos estaban durmiendo. Y cuando ella dijo quién era, empezaron a salir todos los que estaban de guardia. O sea, tú te estás dando cuenta que incluso la gente que está contratada no trabaja. Incluso también hubo un momento en el que descubrieron gente que iba, marcaba en la mañana, se largaban a trabajar a otro sitio, y luego volvían a regresar para marcar su salida. Pero todo el día tenían pacientes que nunca iban a ser atendidos. O llegaba gente para atenderse por emergencia, o para atenderse porque están enfermos, no hay cita, no hay cupo, y allá adentro es una corrupción completa, porque se tapan entre ellos. Y nosotros, cuando hemos ido a, por ejemplo, en algún momento que nosotros hemos ido, no sé, te voy a dar un ejemplo, al hospital de Surco. No sé si un día, ¿te acuerdas que nosotros fuimos al hospital de Surco para sacar una consulta con un endocrino? Y nos pusieron un médico extranjero que no era endocrino. La doctora era neurón, ¿cómo es? Perdón, neumóloga. Que de hecho, ella se puso a criticar muchísimo lo peruano. Ella se puso a hablar pestes de los médicos peruanos, y habían cambiado el 90% del personal del hospital de Surco, que está por la plaza de armas de Surco, no estoy hablando del que está por la bolichera, estoy hablando del primer hospital de Surco que se abrió. Habían cambiado en ese momento a casi todo el personal por personal extranjero, y les estaban metiendo la yuca, sí, porque eso es lo que se llama a nosotros, pero nos estaban metiendo la yuca, poniéndonos médicos de otra especialidad. Al fin de cuentas, yo sé que son médicos, pero por algo existen las especialidades. De otra especialidad, atender otra cosa. Y lo que se dedicó a hacer todo el tiempo esa doctora fue a hablar pestes de los doctores peruanos y a hablarte de cualquier otra cosa menos de lo que tú le estabas preguntando. Entonces, si el gobierno de nosotros redujera la mitad de lo que gasta en los presos y hiciera que ellos cumplieran con su propia manutención, o en todo caso, las familias de estas personas no pagan una cuota para la alimentación, para el agua que ellos gastan, la luz que ellos gastan. O sea, para ese tipo de cosas que se les cobre a las familias de los delincuentes la manutención de los mismos. No tienen con qué cumplir las familias, que estos trabajen de manera forzosa, que limpien las calles, que borren sus porquerías, que pintan en las paredes, cómo malogran las cosas, y así sucesivamente que vayan cubriendo sus gastos, que hagan trabajos forzosos, que se les vea que tienen que hacerlo. Entonces, ese dinero que el gobierno se ahorra, en vez de estarse inventando bonos hasta por las puras, inviértanlos en el sector salud, inviértanlos en el sector educación. Y así, cuando en algún momento, Dios no quiera, vuelva a haber una pandemia, las cosas no nos agarren de la manera tan brutal como nos agarraron. Y que la salud y la educación son dos cosas muy, pero muy importantes. Hubo una cosa que me llamó la atención, y es que a los presos los están levantando a las seis de la mañana, pero tú no crees que es muy poquito. Deberían levantarlo a las cinco de la mañana. Mira, para que aprendan, cuatro y media para que recen el rosario. Primero, no, pero es que en verdad lo digo en serio, mi abuelita se levantó a esa hora, prendía su Radio María, me acuerdo, Radio María, y se ponía a rezar su rosario todas las mañanas, todos los días, para que se arrepientan de sus pecados, que recen su rosario, y después se pongan a trabajar bien bañados, con agua helada, manguerazos en el patio, todos, para que se les quite las ganas de ser delincuentes. Yo de verdad que estoy sorprendido con el presidente Novoa, mi respeto para él, está haciendo un excelente trabajo, creo que está siguiendo el patrón de Bukele, porque se ve igual. Y fíjate algo muy interesante, en que el ejército mete más presión que la policía. Es que la policía ya está corrupta. ¿Tú crees que el policía no sabía que ellos tenían piscina, bar? Yo te apuesto que se sentaban a beber con ellos. Claro que sí, fíjate que... Hasta tipas deben haber metido. Fíjate que se metieron, pero por la cuatro esquina de la cárcel a buscar, a encontrar cosas, y de verdad que me sorprende. Y el otro día vimos en Tío Liberal un video donde él mostraba que en Perú, está la delincuencia arropando el país. Y yo definitivamente exhorto al gobierno de aquí que meta también el ejército a bregar con la delincuencia en el Perú entero. Es que yo pienso que el gobierno de aquí primero tiene que purgarse él mismo, o sea, tienen que purgar los corruptos. Siempre se quiere arreglar las cosas, vamos a decir, desde culpar los resultados, como quien dice, ya a los delincuentes. Pero si hay una cantidad gigantesca de delincuentes hoy en día, es por el mal manejo de las cabezas que han permitido eso. Entonces, la consecuencia es a base del mal funcionamiento gubernamental que nosotros tenemos como país. eso no hace que nosotros como país estemos mejor, porque podríamos estar muchísimo mejor. Y un peruano tiene el derecho de vivir tranquilo en su propia nación. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que empezar a hacer? Purgar desde la cabeza más alta hasta el último delincuente carterista que haya entrado a la última de las cárceles en estos momentos. Es cierto. Y empezar a hacer las cosas bien. O sea, empezar a hacer las cosas concientizándonos de que el policía que se convierte en policía es por amor a la patria y amor a su bandera, amor a su nación, amor a su país. El militar que entra a ser militar es por lo mismo. El marino, el FAP, porque si las personas que siguen entrando, como yo siempre lo digo, lo ven como un medio lucrativo o lo ven como un medio de corrupción para poder llegar a altos rangos o a altos mandos o a determinadas personas para ellos trabajarles, pero ser como que la pantalla de tener un título, un chaleco a nombre de la nación, pero poder trabajarles a otra gente, nosotros no vamos a avanzar y de nada va a servir purgar porque se van a cambiar una tras otra de personas y se van a purgar, entre comillas, cárceles y se va a empezar a hacer, pero no vamos a mejorar. Bueno, déjenme ahí, señores, en los comentarios ¿qué tú opinas de lo que dice la UGIS? ¿Sí se debería empezar a barrer con la delincuencia de una vez o como dice la UGIS, primero se debería arreglar lo de adentro, prácticamente sacar a todos esos policías corruptos? No, y toda la corrupción que viene desde arriba, desde presidencia para abajo. Exacto, dejen ahí los comentarios si ustedes están de acuerdo con la UGIS, dejen su comentario, de su opinión, lo que ustedes creen, así que nada mi gente, esto es Cheneco Show junto a la UGIS.